Música ¿Qué pasa por hoy? Los soy Kribe y también me devuelto con Let's Play Ion Hoy estamos con Angroth, el gladiator Y estamos en Rackshank, donde vamos a usar un poquito de pupita A levear y a ganar, pues sea posible, algo de equipamiento Como ya sabéis en el video anterior, jugué con Karajina, la chanta Y aquí vais a poder comparar, pues, la diferencia de ataque, de poder, de apoyo, de lo que queráis Entre el chanter y el gladi ¿Veis? Me vení aquí, que le hacían falta un DPS y aquí estamos Los gladis son, digamos que, bueno, son DPS Las empresas caen cuerpo a cuerpo y hacen mucho daño Tienen mucho ataque de área, ataques que tiran al suelo Y ataques que rematan al objetivo estando tirado en el suelo Aparte, tengo, tienen varias kills de vida Así de, digamos, de chute de vida De chupar vida, como esta Tengo varias aquí, que subo a, a ver, tengo esta que sube, que no va a subir por arriba Tengo esta que a distancia, pero se la han cargado Como que, es como esto, si la voy a ver ahora La vais a ver ahora Mirad, ¿veis? Esta la remato, pero como tengo esta un poquito más riquita, no he podido La voy a chupar, que si no lo chupo, no voy a pillo nada Voy a meterme esto Y voy a activarme el Spirit Power Sound Bueno, mira, escucha, ¿qué pasa? Es, es un bug Es un bug Un bug en gráfico Tengo esto, esto es un estigma avanzado todo Bueno, si me quito de en medio, pues ya, a ver Ahí Venga, María ¿Vais como hago crítico, crítico, crítico? El nadie se basa en ataque y crítico Vamos, que hace daño burrico, todo daño posible Algunos suelen ponerle vida Otros suelen poner, mmm... Magic Suppression O, 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 lo que sé Pero es el mismo, defensa mágica Ya que, lo mago, hay que se lo come A mí, por lo menos, me comen lo mago Yo no voy a engañar Esto va a ser con win Esto que recuperan tanto por ciento de la vida Tiene alguna magia de chute de vida No es tan poderoso como el chante Ya que el chante es medio curandero Pero sirve, en caso del tramo de tal, digamos, que le vea no solo Poder salir del mismo apuro Bueno, esto es un ataque en área Esto es otro ataque en área Tiene mucha cadena también De, bueno, si, no tanta cadena Como el chante El chante tiene mucha cadena Pero tiene batalla de ganas muy buena Y muy poderosa Veis, me está bajando mucho la vida Mucho veto Vale, te digo, estoy tocando los guavos Pero bueno Hago así yo Yo soy un problema Hago así, yo me curo un poquitito No me cura mucho Porque si no sería ya demasiado chate He soltado Me voy a curir y nada Yo, yo me cura no la heito Esto es bloqueo Lo demás que le den por culo Vamos al lío Raxan ya lo he dicho varias veces Bueno, he grabado Varias veces Raxan Como era Dertec Con el alcaner Y la verdad es que Es un alcanza que Muelo se hace muy rápido Y sirve para pillar aquí Por chachi Dicen que hay una forma larga De hacerla Yo por ahora Estoy haciendo No sé cuál es la larga Yo Piso en la que me están pasando Esto no quiere nadie Vale Bueno, me voy para Mago La paso Y me hace falta eso Pero bueno A ver Tengo equip para traer Que es Town Para rematar Crashing blow Gnally Es como si hubiéramos una película De Romano Típico Coliseo Gnally se encargaraba De coger, tirarlo Y en hacerlo rematarlo Pues igual Tiene mucha esquina De tirar al suelo Y rematar Luego tenemos Tres árboles de estigma Que uno va enfocado A la defensa Otro va enfocado Al ataque Es decir Para llevar espadón O ha echado a mano Yo estoy enfocado A las espadas duales No es recomendable Llevar espadas duales Ya que perdemos Muchísimas Skills de área Y muchísimos equipos rosa Pero bueno Por gusto Que ahora es Dicen que con Las duales Gana mucho Pasar pv Pero no me suena pena De que Pillar equipos duales Que típico Que el enero Es el de No tiene Es el de Entonces Necesitamos Existimos Que el enero No hay El de Que el enero Es el de Es el de Que el de Este es el de ¿Qué tal? Voy a cambiarle mucha skill, o digo, mucha skill más avanzada, puesto que como me han comentado y tal vez he estado viendo foros, no me sale la pena, ya que el castillo es muy lento. Como son estas, son muy poderosas, pero encima se lo tarda mucho en echarlo y en un PvP no me sale la pena. Esa es mala pena, pero es skill un pelín menos poderosa, pero que el castillo sería más rápido. Finalmente que castea y no castea, te viene un mago de fuego, vamos, eso sí. Me he hecho esto, me meto el chute, que lo he comentado antes, esto es para correr más, también, tenemos un tipo de sprint muy bueno para correr de la gente. Normalmente eso lo veo mucho, ya que corren de mí cuando hubo ese PvP, con serroles sobre todo. Como en el último vídeo, que había un Grady que no paraba de correr de mí, pero bueno. Se ve que está enfocado al tanqueo, pero vamos, que está de vida como yo de billetes. El Grady no puede ser mi pataón, se le puede equipar Ekudo, bueno. Se puede equipar Ekudo y Espada, o Ekudo y Maza. Y ponen mucho bloqueo, ya que tiene skill de bloqueo, de hecho os lo voy a enseñar ahora mismo. Chain to be Steam. Veis. Perdón, tenemos dos ramas, me he equivocado. La segunda rama, ¿dónde está? ¿dónde está? No sé si la segunda rama hubiera esta. Ah, la quita, perdona. Perdón, esto es ya diferente de todo, ¿veis? Podemos poner el escudo, que bloquea con el escudo, podemos hacer el Cell Counter. Que es el que golpeamos el escudo y lo dejamos noqueado durante un momento. Se puede equipar con el escudo, ¿veis? Espada Strike. Esto es para espada y escudo, ¿vale? Y para duales. Y esta de abajo es la rama de las duales y de la espada y escudo. Pero, yo os recomiendo, además, para usar espadón o Echaba Mama. Porque vamos a ganar en potencia y, sobre todo, en tener muchas más habilidades. Se viene aquí por la habilidad que tengo. No como el Chante, como ya visteis, que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas. Bueno, una cadena, en realidad. De hecho, ya visteis que cada ataque habría mucho una cadena. Pero bueno, por lo menos tiene lo suyo. Esa tumbaría a Shure. Normalmente, su cadena se va a acabar tumbando al objetivo actual. Ya que el Ender sirve la magia del Gladi. En que te tira al suelo y te remata. En el suelo. Aquí de nuevo, Armor of Aflition. Lo que hace que refleja el daño y absorbe. Y el daño recibido. Y el Magneton. Y el Magneton, o como se llame, se ve como un Paquetoide. Lleva de tanque, pero dura muy poquito. O eso, o que el Ladi, o que el Clérigo es un manquete de los buenos. Ya que no cura. Tenemos dos activas. Como si fueran los mantras del Echante. Uno no da poder ataque físico. Y esto no da defensive feature. Bien. Esto no da parry durante los siguientes dos ataques. Bueno, durante 30 segundos podemos operar dos ataques físicos. Con parry. Me esperaba. Ahora, hijo mío, ya sale. joda eh lo ha pensado y todo esto remueve todos los debuts mágicos y no se que no se cuantos aquí nos vamos a reír un poquito ah no tengo equipado el escudo se ve que ah se ve que rompí lo típico espadón veis el arma que tengo lo tengo arma aguda no lo tengo muy equipado porque le he jugado muy poquito con él por eso estoy haciendo ahora esto de a fly tengo ahora mismo lo de mithril equipado quitando las botas que son de sarpan sabaton que se consigue haciendo la cual de campaña joderías por el que viene con la cual de campaña pero bueno pues vamos a ver si cae algo interesante la otra vez que jugué cayó un espadón pero estaba con el alerter cosa que no me hizo mucha gracia veis si me abren cadenas aprendamos juntando como tendría el chanter el truco de traer asasin moverse porque si se ve en aion cuando nos movemos hacia delante la fotiga que sale verde indica que nuestro poder aumenta si vamos hacia atrás aumenta nuestra defensa se llama para al lado aumenta nuestra evasión es un concepto básico si se aprende si no pues ya para el chanter el chanter se va a equipar a todos los gordos tenemos el chanter parado oh lo que le he quitado a ver todo lo que era crítico no pues ha sido el chanter atacando ok un chico ahí moviéndose es importante moverse aumenta porque tiene daño por la mano mientras que no tengamos que estar parado por lo que sea eso si el laddie consume mucho mp que tiene mucha skill muy rápida y que consume mucho mp vamos a echar esta la que pasa hay donde le caña el chanter el sitio de un laddie es que si va en pareja con un curandero con un chanter pues viene muy bien porque el chanter aparte de su de su guf que le echa bueno de su mantra que aumenta bastante la acta del laddie pues jura de vez en cuando cuando empezamos a jugar le dije que que cada raza cada raza cada raza y la que toma el chanter y aparte de que yo no se lo aconseje ya que es una raza muy buena fácil de manejar y encima no se sabe mucho si va a poder y no recuerdo a mi porque elegirse y en pareja y que no me venga conmigo yo que tengo una idea y lleva un dp una una es que digo iba a ser mucho para ella el bardo aun peor digo mira yo se que ella le va a tomar cuerpo a cuerpo porque se usa el chanter y así la encanta como si ay va a ser malo va a ser malo ah me han echado que komen el ruido dice que no quiere el riego pero beneficio y cap 召 sixty trio strike una workshops como parece me parece, eso va a picar mira que estoy a picar ¡30 segundos! ah, ya se me ha ido me ha asustado, llevo más de los 30 segundos me ha bloqueado el cabrón a ver, se me la siento lo que va a usar el minocita este he hecho un cartón y eso es verdad y así para avanzar, no la tengo al máximo de level que conte dale no voy a morir 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 huele bueno hi no voy a morir es espiritual no voy a morir no voy a morir me lo he encargado yo ¿Por qué no? Ehh Entra acá para salir A curarse Falling Roll by Ta 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 A ver que me pillo yo Bueno, vaya que se le ha pillado A ver, ha sido justo Y esto para que se lo pille Se para romper más que nada Paquetoide, paquetoide Son paquetoide Vámonos para afuera Bueno, vámonos por aquí Para matar algunos bichos Como ya me hacéis con el... Con Verallina para que veáis más o menos La diferencia de poder, ¿vale? Como estoy de... Vale, esto me falta Poder echármelo Y este también Vale, pues Vamos a que veáis más o menos la diferencia de poder Entre Karina y... El Lady Ahora ya hemos podido comparar vídeos de si... Bueno, mira, Karina mata más rápido Vale, este lo levanto Más o menos Más o menos No me deja tanta vida como Karina Porque tengo más defensa que un Chanter Pero... ¿Qué grico diga? Eh... Hay que Chanter tener el punto suficiente que se puede curar ¿Verdad? Hombre, te pega buenos títulos Y no... Me remato... Te puedo tener aquí para arrebatar Como así... No pasa nada ¿Verdad? Me remato son durillos Estos son... No son mocos de pavo Estos... Estos... Estos bichajos No son... No son... No son... No son... Ahora, a diferencia de Karina Tenían aquí que cada... 30 segundos podría... Chucharse... Bueno... Podría... Podría... Podría ser valdita de mi vida Y yo solo tengo... Esta dos... Esta mina que me va curando durante un minuto O no... Me mete 216 cada 6 segundos Y esta me mete un chute Pero dura... 3 minutos ¿Veis? Voy a mirar por si hubiera algún... Un grupo interesante Nada Por eso... Hay que llevar muchas pociones En el gladi tiene que llevar muchas pociones Y a poder ser... Y a poder ser... Si va en grupo... Bueno... Si va a la EVA y va en grupo Que haya un curandero Que le dé soporte Ya que el va a Pedagotia Y el curandero le va a asistir con... Con su curación... Con su curación, claro está Ahora voy a probar ataque nueva Es que ahora no le he probado bien probada A ver... A ver... A ver... Seguramente cura... A ver... Refleja daño... Si... Mismo que devuelve el daño... No sé... Bueno... A ver... Yo sé que refleja daño... Pero pone que... A ver... Vamos... Si te metes 4.000 de ataque... Le devuelves... Le devuelves... Le devuelves... 3.000... Más o menos... Por ahí... Vamos a darle a este... Está así... Esa es gracia... Esa es gracia... Como digo siempre... A ver... Vale... Esto... Esto... Para chutarme un poquitito... Esto... Este... Y esto... Ahora pues si... Me deja mucho ya... O... Veis... Y me deja mucha vida... Si fuera garallina... Pues me he hecho chute... Y curado el toy... Pero no lo soy... Esto lo tengo sin cargar... Tengo que usar esto... Y porción de heridas... Es la mano de la gladi... Hombre... Si tuve bien... Bien equipado... Pues... Aguanto un poco más... Pero la vida tomara... Para curarme... No puedo curarme... Obligado... Obligado... Hay que usar pocina... Para poder... Para poder... Lo que... Lo que le vea... Y no me desespero muchas veces con el gladi... Cuando le vea... Y sin querer... Me mata... Porque me he hecho... Un chute gordo... Y no he podido... No he tenido nada... Para poder curarme... Por eso un... Un chante... Me ha dejado un pvp... Porque puede hacer mucho daño... Ya que al final... Gana por degarte... Ya que al final... Gana por degarte... Y este... Viene por aquí... Porque no creo que me la conecto... Si, si... Yo voy a matar a estos... A los... Hostia... Que al final... Viene por mí... Toma por culo... Y me vengo a matar a estos... Bueno... Vamos a ver... La decisión de ataque... Usando... Lo de... Veis... Oh... Veis... 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 Batacó... Ahora vamos a andar... Tircarlo... around... Hasta que me aumente el ataque... Vamos a atacar... Para nom... No va... Atacame... Si... A v Hawai... O esta mierda... Ataca... Ataca... me va a dejar por mentiroso ahora vamos ya me cago ya también tenemos probabilidad pues al usar el skill o atacándonos mal y tumbar al enemigo para poder rematarlo la otra por aquí hay otro ahora tenemos aquí una especie de escudo que dura un poquito pero repele ataque es una buena opción de si queremos que estén un escudo bueno estamos teniendo mucho ataque y queremos que intenta parar durante 8 segundos podemos ir en una opción para removerse para removerse para removerse el parry yo creo que siempre yo creo que siempre va a ser la mejor opción mejor que configurar un pg para una cosa yo creo que va a ser siempre mejor opción y por lo menos y por lo menos me gusta más y prefiero eso porque ahora si lo enfocas para pvp y te vas a pvp ya falle y si lo enfocas a pvp y te vas a pvp ya te falla también a lo mejor vas a tener algo intermedio y así pues mira nos curamos salud y como siempre le traemos opción a cambiar stisma se cambian y ataban por culo ahora tenemos varios dps bueno perdón varios dp varios skills de ataque puntos me acuerdo el caso tenemos la de basefaurie que en lo que hace que no sube el ataque y el ataque speed mezclado con el dp del chanter y más scroll el ataque vamos te vuelves una metallita pegando a ostia este que simplemente pega a una ostia eeeh wrathful way que es lo que hace de ataque en aria y tumbarlo y este que es el secret strip que es como eeeh pero un poco más chetado nos da un poco más de estadística más ataque speed más velocidad más ataque ya depende de lo que estas haciendo si estas por ejemplo te mola si estas rodeado te mola porque pilla bastante enemigos en grados de 20 metros si estas en pvp y lo tienes cargado y tu grupo tiene problemas te metes entre medio lo echas entonces tu vas al suelo y si hay gente lista aprovecha ese estado de tu enemigo para matarlo ya digo ya es pues como todo saber 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 no comprometerse con el grupo sino saber jugar en grupo es lo que diferencia mucho una parte de otra y vamos a ir cavando ya que me queda me queda estos bichajos como lo que mataste con carrellina era lo menos para que veais lo que tardaba carrellina en matarlo y lo que tarda en matarlo y como acabo yo y como acababa ella en plan de vida y eso veis más o menos lo matamos igual igual de rápido no hay problema vamos no hay digamos que ya lo mata más rápido que yo más o menos matan casi igual yo diría que incluso carrellina mata un pelín más rápido me atrevo así que carrellina mata un pelín más rápido debido al montón de cadenas que tiene si claro está este se enfoca en lo que es ataque burrico yo no se creo yo que carrellina mata más rápido eh nosotros ya ya si o si principalmente carrellina mata mucho más rápido que yo bueno lo voy a dejar aquí ya ya que abre luego la cuerda y ya sabéis que si hay alguna duda algún problema sobre el daddy o algo me lo podéis comentar por el por el twitter por el canal en el grupo o si os he hecho otra cosa también me lo podéis comentar por lo demás me gusta favorito y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau chau